¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido de humor será censurado o salteado lo más posible para que no vuelven el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 326. Devastación planetaria. Al entrar en su ático, Peter se sentó en el sofá junto a Genie, mirando fijamente la lista que tenía delante. Era una lista de todos los lugares del universo que necesitaban ser limpiados, una lista que había recibido de la Fuerza Fénix. Sabía que ahora era su deber como su destructor llevar a cabo esta misión, pero no pudo evitar sentir una sensación de aprensión. Así que... Genie mira la lista por encima del hombro. ¿Vas a ir de compras al supermercado o qué? No, hice un trato con la Fuerza Fénix. Peter dice mientras continúa leyendo la lista. ¿Eh? ¿Para qué? Genie pregunta temeroso, recordando algunos malos recuerdos de sus encuentros pasados con la mujer pájaro enojado. Bueno. Peter le dio una breve sinopsis de la situación de Dean. Vaya, te estifaron. Genie comentó divertido. ¿Cómo es que me hiciste firmar un contrato completo solo para que no pudiera estafarte, pero aparece una belleza en llamas y te desmoronas como un castillo de naipes? Bueno, por un lado. Ella puede borrar mi existencia con un simple pensamiento. Peter admitió su miedo sin vergüenza. Comparado con ella, eres tan aterrador como una mosca doméstica. Oye. Yo también puedo dar miedo. Genie flota en el aire frente a Peter y se pone rojo cuando lo mira, las llamas bailan a lo largo de su cuerpo. ¿Ya estás temblando en tus botas? Sí, simplemente no es lo mismo. Peter no parecía impresionado ni asustado. Al ver esto, Genie envolvió su cuerpo en una nube de humo negro antes de revelarse una vez más. Esta vez, cambió su apariencia a la de un payaso con una cabeza grande y una boca llena de dientes afilados como navajas. ¿Qué tal ahora? Preguntó espeluznante. ¿Lo has estado viendo? Pedro pregunta con curiosidad. Punto 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 punto. Genie se desinfla instantáneamente cuando cae al suelo derrotado, volviendo a su estado normal. ¿Puedo dar miedo, verdad? Para un niño, tal vez. Las palabras innecesarias de Peter golpearon a su amigo azul como balas, desgarrando su frágil ego. Ignorando la crisis existencial de Genie, Peter se recostó en el sofá y leyó los muchos nombres y coordenadas que contenía. Mientras examinaba la lista, sus ojos se detuvieron en el nombre, Morat. Este planeta era un páramo abandonado que alguna vez tuvo una piedra infinita. Era un planeta familiar para Peter, ya que él fue quien le quitó la gema del poder. También es el planeta donde conoció a su vicecapitán, Peter Kee. Supongo que Morat es tan buen lugar para empezar como cualquier otro. Peter pensó mientras encontraba el primer planeta que destruiría. Tomando una respiración profunda, su corazón latía con anticipación. Sabía que sería una experiencia loca, pero estaba preparado para ello. Levantándose del sofá y dando un paso alrededor de su genio abatido, Peter agitó su mano y abrió un portal. Esperar. Gritó Genie, su estado de ánimo sombrío se había ido por completo. ¿Vas a destruir algo? ¿Puedo acompañarte? Mientras preguntaba, todo tipo de potencia de fuego apareció en el cuerpo de Genie. Desde una bazooka alienígena gigante hasta todo tipo de bombas, Genie estaba listo para el caos. Seguro, vamos. Peter asiente mientras se envuelve en llamas y atraviesa el portal, seguido por un genio emocionado. Por supuesto, tuvo que usar sus llamas ya que al otro lado del portal no había nada más que espacio abierto, fuera de la atmósfera de Morak. Sabes, podrías desear que todos los nombres en esa lista sean destruidos y terminar con eso. Ofrece Genie cuando el portal se cierra detrás de ellos. Después de todo, a Peter todavía le quedaba un único deseo. Usarlo le ahorraría muchísimo trabajo, aunque también significaría perder a Genie. ¿Qué? ¿Te estás aburriendo o algo así? Peter pregunta, preguntándose por qué diría eso. ¿Listo para volver a tu lámpara durante unos milenios? No, me gusta bastante la vida que vivo ahora, pero tienes la opción. Genio negó con la cabeza. Entonces no, estoy bien. Peter se negó fácilmente. Después de todo, no puedo permitir que mi nuevo amigo desaparezca de mí. Además, quién sabe qué tipo de loco te atrapará a continuación. Las consecuencias podrían ser bastante fatales. Punto 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 punto. Genie sonrió cálidamente, ignorando todo menos el hecho de que Peter acababa de llamarlo su amigo. Mientras Genie estaba perdido en sus sueños, Peter se puso a trabajar directamente. Usando un hechizo rápido para ver si alguien estaba visitando el páramo que es Morag, Peter afortunadamente no recibió comentarios, lo que significa que todo el planeta estaba vacío. Lo cual era perfecto para sus planes. HMM, ¿Cómo debo hacer esto? Se preguntó y rápidamente se le ocurrió una buena idea. Eso podría funcionar. Tirando de la gema de la realidad dentro de él, Peter intentó hacer la estructura más grande que jamás haya hecho. De repente, como si se estuviera construyendo justo enfrente de él, apareció una enorme construcción en forma de orbe. Su forma esférica mide más de 160 kilómetros de diámetro, lo que la convierte en una de las cosas más grandes que jamás haya construido con la piedra de la realidad. La superficie está recubierta de un metal gris mate, con grandes zanjas y superficies cóncavas que crean un laberinto laberíntico. Estas superficies están salpicadas de miles de torretas láser y proyectores de rayos tractores, lo que crea una formidable red defensiva. En el centro de la esfera gigante hay un enorme plato cóncavo, rodeado por múltiples anillos de bahías de atraco y puertos de servicio. Estos brindan acceso a los numerosos niveles y cámaras de la esfera, que albergan los alojamientos de la tripulación, las salas de control, las celdas de detención y otras instalaciones. Aunque Peter no usaría nada de esto. Después de todo, todo desaparecería sin la ayuda de Power Stone y de todos modos. En cuanto a la cosa que Peter estaría usando. La esfera gigante tenía muchas armas, pero el arma principal resulta ser un super láser, alojado en un plato en el ecuador de la estación. Esta arma es capaz de destruir planetas enteros con un solo disparo, y su gran poder convertiría a la esfera en un objeto de miedo y temor en cualquier universo. Peter se maravilló de su última creación. ¿Eh, es eso lo que creo que es? Genio preguntó en estado de shock. Sí. Peter asintió mientras dejaba escapar un suspiro cansado. Mi propia estrella de la muerte personal. La estrella de la muerte, un arma masiva y devastadora que se ha convertido en uno de los símbolos más icónicos de la franquicia Star Wars. Por supuesto, su creación no fue tan fácil. Peter estaba absolutamente exhausto. Simplemente usó casi todo su poder para impulsar la creación de lo que es básicamente un planeta hecho por el hombre, por lo que, por supuesto, estaría cansado. Punto 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 punto. Genio se quedó sin palabras. Después de todo, acababa de terminar todas las películas de Star Wars, por lo que sabía el significado de esta arma. ¿Funciona? Genio pregunta con asombro. Vamos a averiguar. Peter dice mientras sale disparado hacia una de las muchas entradas de atraque. El primero en llegar a la sala de control principal puede disparar el láser. Sin teletransportación ni portales. Punto exclamación de cierre. Los ojos de Genio se abrieron como platos mientras disparaba rápidamente detrás de Peter, listo para jugar con su nuevo juguete. Después de ingresar a la estación espacial gigante, Peter y Genio corrieron por los pasillos hasta que finalmente encontraron la sala de control principal, que se veía exactamente como la de las películas de Star Wars. Y, lamentablemente, para Genio, Peter fue el primero en cruzar las puertas automáticas, dejándolo completamente en el polvo. Parece que soy el ganador. Peter sonrió cuando los hombros de Genio se hundieron. ¿Mejor dos de tres? Preguntó esperanzado. Seguro. Peter sonrió con confianza. ¿Piedra, papel, tijeras? Genio asintió mientras se cuadraban y movían sus manos en su lugar. Punto piedra, papel, tijera, dispara exclamación de cierre. Mantuvieron sus ojos en el otro y hablaron al unísono. Mirando hacia abajo, Genio se derrumbó en el suelo cuando la sonrisa de Peter se hizo más grande. Genio, roca Pedro, papel siempre se vuelven locos en la primera ronda. Peter asiente para sí mismo mientras deja atrás a Genie y comienza a revisar los controles. Muy pronto, pudo comprender los controles del universo extranjero y se puso a trabajar directamente. Accionando algunos interruptores e ingresando un montón de coordenadas, Peter apuntó el arma que mata planetas perfectamente. Ahora, todo lo que se necesitaba era presionar un gran botón rojo. Siempre es un gran botón rojo, pensó Peter mientras se giraba hacia Genie, que todavía estaba de mal humor en el suelo con una pequeña nube de lluvia sobre él. No seas tan dramático, estoy a punto de disparar esta cosa. ¿No quieres mirar? Punto exclamación de cierre. Genie se puso de pie de un salto y corrió mientras espantaba la nube. ¿Sabes qué? Peter se vuelve hacia Genie mientras sostiene su mano sobre el lado izquierdo del botón. Ambos podemos presionarlo juntos. Jeje. Genie se rió mientras seguía el ejemplo de Peter. Hagámoslo. 3, 2, 1. Vamos. Peter contó mientras sus manos descendían, presionando el botón grande al unísono. Afuera, el satélite gigante en el costado de la estrella de la muerte cargó cuando comenzó a brillar con una luz verde brillante. Rápidamente, esa luz verde se condensó en un solo punto, brillando intensamente antes de dispararse en una sola línea. El horrible superlaser se movió a una velocidad increíble antes de aterrizar en la superficie de Morag, perforando el corazón del planeta con facilidad. Segundos después de que el láser golpeara el planeta, Peter y Genie observaron a través de la gran ventana de la sala de control como Morag se cocinaba por dentro y comenzaba a hincharse. Su superficie se agarietó y se rompió cuando lo que parecía ser magma caliente se podía ver burbujeando desde el interior. Aunque esto no apareció mucho. Auge. Antes de que ninguno de los dos se diera cuenta, el planeta explotó con una luz brillante, arrojando pequeños fragmentos de polvo planetario en todas las direcciones. Morag había desaparecido por completo, dejando nada más que espacio abierto en su lugar. Maldita sea. Peter murmuró mientras apagaba el láser. Maldita sea. Genie asintió con la cabeza. Capítulo 327. No. Han pasado algunos meses desde que Peter destruyó un Morag en polvo, aunque no se detuvo allí. Usando algunos portales muy grandes, Peter movió la estrella de la muerte a otros 28 planetas vacíos, destruyéndolos a todos antes de que su arma del tamaño de un planeta desapareciera. Por supuesto, se asegurará de verificar dos veces que cada uno de ellos estuviera completamente vacío antes de hacer los pedazos. Después de todo, Peter se negó a matar accidentalmente a alguien que no lo mereciera. Incluso se tomó en cuenta los animales y los insectos y, afortunadamente, Phoenix Force pareció cumplir su palabra, solo le dio a Peter permanecer sin ninguna vida inocente. Y después de hacer una pequeña mella insignificante en la lista muy larga que se le dio, Peter volvió a vivir su vida como siempre. En este mismo momento, Peter patrullaba la ciudad de Nueva York por primera vez en mucho tiempo, ya que había estado demasiado ocupado con otras tareas, dejando todo el trabajo a Ned, MJ, los Vengadores y cualquier otro héroe que apareciera ahora. Y otra vez. El sol se estaba poniendo detrás de él mientras recorría las bulliciosas calles, captando la atención de todos los que estaban abajo. Con su penúltimo año de escuela secundaria llegando a su fin, Peter finalmente encontró algo de tiempo para concentrarse en volver a ser el amigable vecino Spider-Man. Mientras volaba por los aires, no pudo evitar sentir que una sensación de paz lo invadía. Era la misma sensación que tenía cada vez que recorría la ciudad, el viento en su rostro enmascarado y la emoción de lo desconocido en cada esquina. Disfrutando de su relajante patrulla, Peter grabó los meses pasados. Ahora que lo esperaba, Peter se dio cuenta de que gran parte de su tiempo libre lo pasaba con Jim Gray, ayudándola a aprender a controlar la energía de la Fuerza Fénix. Ser maestra había sido una experiencia desafiante, pero Jim parecía aprender bastante rápido. Después de todo, esta fue la primera vez que Peter le enseñó a alguien las artes místicas. Tondi no cuenta, ya que todo lo que hizo fue entregar un montón de libros y darle al hombre algunos consejos aquí y allá. Cuando se trajo de Jim, Peter bien podría ser su maestro, similar a la relación entre él y el anciano. Incluso lo llamó maestro una vez, pero por alguna razón, comenzó a sonrojarse y salió corriendo. Esa chica puede ser rara de veces, pensó Peter. Por supuesto, en este punto, entendió completamente que la chica estaba enamorada de él, como afortunadamente, alguien lo dijo hace un par de meses. Mientras recorría los numerosos rascacielos de la ciudad de Nueva York, Peter no pudo evitar reírse al recordar el primer encuentro de Jim y Silk, que posteriormente fue el día en que se dio cuenta de los sentimientos de Jim. O más bien esto fue cuando sus sentimientos le fueron señalados. Escena retrospectiva, después de tomar a Jim como su alumna durante algunas semanas, Peter se paró en medio de una habitación libre en la torre, sus manos moviéndose en patrones intrincados mientras le instruía sobre los conceptos básicos de las artes místicas. La joven metahumana telepática luchó por controlar la poderosa fuerza Fénix que residía dentro de ella, y Peter se encargó de enseñarle cómo aprovechar su energía. Mientras Jim se concentraba en su entrenamiento, MJ, también conocida como Silk porque actualmente vestía uniforme, entró silenciosamente en la habitación, ansiosa por conocer al nuevo alumno de su novio. Peter se giró para saludarla, pero su atención volvió rápidamente a Jim cuando tropezó con un círculo de hechizos particularmente difíciles. Vamos a intentarlo de nuevo, dijo Peter, su voz tranquila y tranquilizadora. Esa línea del hechizo está 3 pulgadas fuera de lugar. Comienza de nuevo. Y recuerda, necesitas concentrar la energía sobrenatural. Deja que fluya a través de ti y dentro del hechizo. Mientras la lección continuaba, MJ no pudo evitar notar la forma en que Jim seguía lanzando miradas furtivas a Peter, sonrojándose como un tomate mientras lo hacía. Era obvio para ella que el metahumano adolescente estaba enamorado de su novio, y no podía creer que Peter aún no lo hubiera notado. Después de que terminó la lección, Jim se despidió torpemente de ellos y salió de la habitación, dejando a MJ a solas con Peter. Por supuesto, Jim conocía los rumores que circulaban, que decían que Spider-Man y Silk estaban saliendo, razón por la cual no podía hacer nada más que abandonar la habitación lo más rápido posible, con la esperanza de que su nueva némesis enamorada no notara su extraño comportamiento. Y tan pronto como se fue, MJ no perdió tiempo en contarle a su novio lo que había observado. Oye, ¿estabas patrullando? Peter pregunta mientras se acerca y tira de MJ a sus brazos. Desconocéis para él, MJ no tenía nada de esto en este momento. ¿Peter, te diste cuenta de la forma en que Jim te miraba? Preguntó, separándose de él y cruzándose de brazos. Pedro la miró por un momento. ¿Qué quieres decir? Preguntó, la confusión clara en su voz. Quiero decir, ella está enamorada de ti, dijo MJ, su voz teñida de molestia. Después de todo, Jim es solo uno o dos años menores que ellos, por lo que en realidad tenía una oportunidad si Peter era un cabrón lo suficientemente grande. Los ojos de Peter se abrieron con sorpresa. ¿En serio? No tenía ni idea. Dijo, rascándose la nuca. MJ puso los ojos en blanco. Bueno, tal vez deberías prestar más atención a tus alumnos. Dijo ella, con un toque de alegría en su voz. Peter se rió de su elección de palabras. Sí, tal vez debería prestarle más atención. Dijo, coquetamente. MJ instantáneamente lo golpeó en el costado de la cabeza. No bromees sobre eso. Exclamó, su antigua alegría desapareciendo. Yo solo estoy bromeando. Peter se rió mientras la agarraba del brazo y la atraía hacia su pecho. Siempre serás la primera esposa. Ella solo sería una concubina en el mejor de los casos. MJ luchó en su agarre, haciendo todo lo posible para golpearlo por segunda o tercera vez, con la esperanza de descargar su ira y hacer entrar en razón a su novio. Relájate. Peter la atrajo hacia sí y le susurró al oído. Solo estoy bromeando. Eres la única chica para mí. MJ sonrió bajo su máscara, satisfecha con su respuesta. Bien. Ahora, necesitas hablar con Jane y aclarar las cosas dijo, mirándolo fijamente. Peter suspiró, sabiendo que esto iba a ser difícil. Uh, ¿cómo se supone que voy a hacer eso? Tienes que decepcionarla con calma, dijo MJ. Ella necesita entender que no vas a corresponder a sus sentimientos, o de lo contrario, ¿quién sabe cuánto tiempo ella suspirará por ti? Peter asintió vacilante. Lo sé. ¿Pero tengo que ser yo quien lo haga? Aunque fue muy directo y rápido con la forma en que invitó a salir a MJ al principio, Peter no tenía ninguna otra experiencia de relación. No solo eso, sino que nunca ha estado en una situación como esta, en la que tiene que rechazar los sentimientos de una chica muy amable y hermosa. Ambos se miraron, inseguros de quién debería tomar la iniciativa. Finalmente, MJ habló. Creo que deberías ser tú. Quiero decir, ella apenas me conoce, y probablemente lo tomaría mejor viniendo de ti. Ella explicó. Peter asintió de nuevo, pero no estaba convencido. No lo sé. Voy a EU, veré qué puedo hacer. Aleta retrospectiva, y Peter, siendo el tipo de persona que hace las cosas con bastante rapidez, encontró a Jin al día siguiente y tuvo la conversación más incómoda e incómoda de toda su vida. ¿Es así como se sienten las mujeres cuando los chicos las invitan a salir y las rechazan? Peter se preguntó mientras Jin salía corriendo, molesta. Por supuesto, Jin lo evitó durante unos días después de eso, pero eso no apareció mucho. Después de controlar sus emociones, Jin pareció recuperarse con bastante rapidez, lo que le ahorró muchos problemas a MJ cuando estaba a punto de hablar con ella a continuación. Me alegro de que el Fénix haya accedido a ayudarla, o de lo contrario Jin podría haber vuelto un Fénix oscuro otra vez, pensó Peter. Y afortunadamente, después de algunos momentos incómodos entre los dos, Peter descubrió que se había acercado más a Jin en el proceso. Cuando aterrizó en un tejado, Peter se tomó un momento para inspeccionar su entorno. Podía ver la ciudad extendida ante él, un vibrante tapiz de luz y sonido. Pero debajo de la superficie, sabía que siempre había peligro al acecho. Lanzándose desde la azotea y de vuelta a la refriega, Peter se puso manos a la obra. Durante las próximas horas, Peter recorrió la ciudad, deteniendo atracos y robos y ayudando a los necesitados. Fue un descanso bienvenido de sus muchas responsabilidades, y disfrutó cada momento. Finalmente, el sol comenzó a salir sobre la ciudad y Peter supo que era hora de regresar a su propia vida. Mientras se dirigía a casa, no pudo evitar sentirse agradecido por las experiencias que había tenido en los últimos meses. Se había vuelto más fuerte como Spider-Man y Peter Parker, e incluso sus relaciones parecían prosperar. Especialmente después de regresar a la escuela y pasar más tiempo con Ned. La vida es bastante buena, pensó Peter mientras se metía en la cama junto a MJ y se dormía. Capítulo 328. Hombre hormiga. Un anciano se abrió paso por las bulliciosas calles de San Francisco, su mente bullía de curiosidad y temor. Estaba vestido con ropa informal y anteojos recetados, su cabello gris raro peinado hacia atrás, sintiéndose como una reliquia de otra época en medio de todos los elegantes trajes y bolsos de diseñador de quienes lo rodeaban. Cuando se acercó al imponente edificio de cristal que tenía delante, que albergaba a Pink Technologies, no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Este fue su legado, el trabajo de su vida. Al atravesar el elegante y moderno vestíbulo, Ang no pudo evitar sentirse un poco fuera de lugar. ¿Doctora Pym? Un guardia de seguridad mayor preguntó en estado de shock. Después de todo, Ang no había visitado la empresa en mucho tiempo. Sí. Todavía estoy vivo. Ang Ping sonríe, recordando específicamente a este guardia de seguridad. Juan, ¿verdad? El guardia sonríe y deja que Pym entre al edificio sin ningún problema, aunque no llegó muy lejos antes de que lo detuvieran una vez más. La identificación dijo un guardia de seguridad mucho más joven mientras se interponía en el camino de Pym. ¿Ese viejo fósil está dejando pasar a alguien? No tenía idea de a quién estaba bloqueando. Ang sonrió mientras señalaba la enorme pintura de sí mismo en su juventud que colgaba de la pared. ¿Tal vez eso sea suficiente? Los ojos del joven guardia se abrieron como platos mientras se apartaba rápidamente del camino. Lo siento mucho, señor. Por favor, entre. ¿Ese es Ang Ping? Parece que es así. Es mucho mayor de lo que pensé que sería. He trabajado aquí durante más de diez años y esta es la primera vez que lo veo. Ignorando las miradas y los susurros, Ang tomó un ascensor hasta uno de los pisos superiores, donde una mujer vestida profesionalmente esperaba su llegada. Tiene una cara en forma de corazón, llamativos ojos azul verdosos y cabello castaño liso hasta los hombros. Buenos días, Ang. Ella habló con indiferencia. Esperanza. ¿Te mataría llamarme papá? Ang frunció el ceño con tristeza. La hija de Ang, Ope, fue la razón principal por la que no ha estado en su propia empresa en tanto tiempo. Debido a su ira hacia él por haberla abandonado después de la heroica muerte de su madre, finalmente ascendió a un alto nivel en la empresa y terminó emitiendo el voto decisivo que lo echó de Pym Technologies. Bueno, el Dr. Cross estará tan complacido que pueda encontrar el tiempo para unirse a nosotros hoy. Ope ignora por completo sus palabras y se aleja, esperando que su padre la siga. Y así lo hizo. Ope llevó a Ang a un pasillo fuera de una gran sala de juntas, llena de todo tipo de personas de alto nivel no solo de Pym Technologies sino también de otras grandes empresas. Incluso los militares enviaron a algunas personas. Fuera de la habitación, un hombre alto y delgado con cabello rubio peinado hacia atrás y penetrantes ojos azules sonrió cuando vio que Ang se acercaba. La combinación de su sonrisa y los elegantes trajes hechos a la medida que vestía hacían que su presencia fuera amenazante y casi francamente vidana. Cross se acercó a Pym y le estrechó la mano, y aunque Ang no se apartó, ciertamente quería hacerlo. Me sorprendió recibir cualquier tipo de invitación tuya, Darren. ¿Cuál es la ocasión? Preguntó Pym. La tensión entre los dos era ciertamente palpable. Oh, ya verás. ¿Verdad, Ope? La sonrisa de Darren pareció crecer cuando se volvió hacia la hija de Ang. Ope le da a Pym una última mirada fría antes de entrar a la sala de juntas, dejando atrás a los dos hombres. Estamos listos para ti adentro. Oh, uch, supongo que algunas viejas heridas nunca sanan, ¿eh? No te preocupes, ahora está en buenas manos. Daren comenta mientras sigue a Ope. Suspirando para sí mismo, Ang los sigue de mala gana, preguntándose dónde se equivocó. Ahora, antes de comenzar, me gustaría presentarles a un invitado muy especial, el fundador de esta empresa y mi mentor, el Dr. Ang Pym. Daren presentó mientras entraba y todos aplaudieron. Al mismo tiempo, Pym notó un edificio en miniatura de Pym Technology sobre la mesa, que ahora tiene el logotipo de Cross Technologies. Este chico hambriento de poder realmente quiere quitarme todo, pensó Ang mientras tomaba asiento y comenzaba la presentación. Daren se paró frente al gran grupo de ejecutivos, con una encantadora sonrisa en su rostro. Cuando me hice cargo de esta empresa para el Dr. Pym, inmediatamente comencé a investigar una partícula que podría cambiar la distancia entre los átomos al mismo tiempo que aumentaba la densidad y la fuerza. ¿Por qué esta idea revolucionaria permaneció enterrada bajo el polvo y las telarañas de la investigación de Ang? No te lo diré. Pero imagínate un soldado del tamaño de un insecto. El arma secreta definitiva. Cross explicó, capturando instantáneamente el interés de todos. Especialmente los del ejército. A continuación, un carrete de imágenes de soldados asesinados por una pequeña mota de un hombre se reprodujo en el televisor detrás de él. Un hombre hormiga. Cross dijo mientras señalaba a Pym. Así es como te llamaron. ¿Verdad, Ang? Tonto, lo sé. Tal vez incluso propaganda. Cuentos para asombrar. Tonterías inventadas para asustar a la URSS, tal vez. Pronto, todas las miradas se dirigieron al pobre viejo Pym. Ang, ¿les dirás a nuestros invitados lo que me dijiste cada vez que te pregunté si Ant-Man era real? Cross pregunta a sabiendas. No, todo es falso. Pym negó con la cabeza. Correcto. ¿Por qué, cómo es posible que algo tan milagroso sea real? Cross sonríe mientras presiona un botón en la mesa. De repente, se abrió un pequeño agujero en la mesa, revelando un pequeño bote de vidrio con un traje amarillo estilo insecto dentro. Al ver el traje, los ojos de Ang se abrieron alarmados cuando se volvió hacia su hija, quien simplemente apartó la cabeza. Bueno, me inspiré en la leyenda de Ant-Man. Y con mi avance en la reducción de material inorgánico, pensé, ¿sería posible reducir el tamaño de una persona? ¿Podría hacerse eso? Bueno, ya no es una leyenda. Distinguido invitados, me enorgullece presentar el final de la guerra tal como la conocemos, Jejo Hacket. Cross habló grandiosamente mientras señalaba el traje del tamaño de un insecto. El Jejo Hacket es un arma de guerra para todo uso capaz de alterar el tamaño del usuario para obtener la máxima ventaja en el combate. Cross explicó y tomó asiento mientras un video publicitario del traje se reproducía detrás de él. Vivimos en una era en la que las armas que usamos para protegernos se ven socavadas por la vigilancia constante. Es hora de volver a una era más simple. Una en la que los poderes de la libertad puedan volver a operar abiertamente para proteger sus intereses. Buque de mantenimiento de la paz. El Jejo Hacket puede manejar cualquier conflicto en el paisaje geopolítico, completamente invisible. El video mostraba una animación del traje que se usa para cosas como espiar, asesinar e incluso acabar con todo un ejército. Las aplicaciones prácticas incluyen la vigilancia, el sabotaje industrial y la eliminación de obstrucciones en el camino hacia la paz. Un solo Jejo Hacket ofrece al usuario una influencia ilimitada para llevar a cabo acciones de protección y, pronto, un ejército de Jejo Hackets creará un entorno sostenible de bienestar. Estar en todo el mundo. Solo ver el final del video, donde se mostraba un ejército completo lleno de miles y miles de estos Jejo Hackets, envió un escalofrío por la columna de Pym. Esto es exactamente lo que él no quería que sucediera. Después de todo, enterró toda su investigación y ocultó la verdad de su antiguo heroísmo por una razón. Así que es un traje. Un hombre pregunta. ¿Cómo Stark y su armadura de Iron Man? No seas grosero, Frank. No es un traje, es un recipiente. Cruz aclaró. ¿Qué pasa? ¿No estás impresionado? Creo que puedo hablar por todos y decir que todos estamos impresionados. Habló un hombre vestido con un uniforme militar de alto nivel. Pero también estoy preocupado. Imagina lo que nuestros enemigos podrían hacer con esto. Hank asintió, totalmente de acuerdo, aunque no tuvo oportunidad de hablar. Deberíamos tener una conversación más larga sobre eso. Realmente valoro tu opinión. Gracias por venir. Cruz habló rápidamente mientras se giraba hacia la hija de Hank. ¿Esperanza? Entendiendo lo que quería, O.P. se acercó y abrió las puertas. Quiero agradecerles a todos por venir. Los acompañaré ahora. Gracias. Dijo mientras todos se iban, dejando solo a Cross y Pym atrás. Pareces un poco sorprendido. Cross dice, disfrutando de la mirada en la cara de sus mentores. Darren, hay una razón por la que enterré estos secretos. Pym intenta razonar con él, aunque sus palabras solo parecieron alegrar el estado de ánimo de Cross. Así que finalmente lo admites. Podríamos haber hecho esto juntos, ¿sabes? Pero lo arruinaste. Es por eso que tú eres el pasado y yo soy el futuro. Cross dice mientras se gira y sale de la habitación. No hagas esto. Pym se levanta de su asiento y prácticamente ruega, pero Cross no escucha, dejando al anciano solo en la sala de juntas. Después de escoltar personalmente a todos fuera del edificio, O.P. se encuentra con su padre al salir. Tenemos que hacer nuestro movimiento, Ankh. O.P. habló en voz baja. Aunque puede odiar a su padre por abandonarla cuando más lo necesitaba, ciertamente no estaba de acuerdo con que Darren Cross robara el legado heroico de sus padres y lo vendiera al mejor postor. ¿Qué tan cerca está? Pym pregunta Pym. Pym. Todavía no puede encoger a un sujeto vivo. Solo dame el traje y déjame terminar esto de una vez por todas. O.P. parecía lista para ocupar el lugar de su padre. Aunque no estuvo de acuerdo. No. Pym se negó rotundamente. Cuento con la total confianza de Cross. Es ahora o nunca. No estaba contenta con la respuesta de su padre. Es muy peligroso. Sacudió la cabeza, decidido en su respuesta. No tenemos opción. Dijo O.P. acaloradamente. Bueno, eso no es del todo cierto. Dijo Pym con una mirada lejana. Punto interrogación de cierre. O.P. levantó una ceja en cuestión. Creo que encontré a un chico. Él reveló crípticamente. O.P. Un preso con un mono naranja estaba sentado en su litera, mirando el calentario que había marcado con un crayón, ya que no se le permitían utensilios más afilados, cuando de repente, la puerta de su celda se abrió, revelando un guardia familiar al otro lado. Lan, levántate. Gritó el guardia. Es tu gran día. Es hora de agarrar tus cosas y salir de aquí. Detengan sus caballos. Ya voy. Capítulo 329. Despertar presidencial. Peter estaba profundamente dormido en su cama con MJ acurrucada a su lado, apoyando la cabeza en su hombro mientras dormía pacíficamente. Han pasado algunos meses desde que la escuela comenzó de nuevo, y los dos han estado disfrutando al máximo su último año de secundaria. A lo largo del verano, Peter se quedó en la tierra y principalmente pasó tiempo con su familia, aunque, por supuesto, tenía que estar pendiente de los guardianes de vez en cuando. Pero, ¿quién sabe qué les pasaría de otra manera? Después de todo, tienden a enojar a mucha gente, especialmente cuando se trata de dinero. Mientras la pareja dormía profundamente en su cama, el teléfono de Peter de repente comenzó a sonar. Gruñendo molesto, Peter se estiró sin mirar y acercó el teléfono a su oreja, respondiendo la llamada. ¿Qué? Peter preguntó aturdido. Buenos días, Spider-Man. Dijo una voz muy reconocible. ¿Te desperté? ¿Qué? Peter comprobó el identificador de llamadas y se dio cuenta de quién era. Hola, señor presidente, ¿se dirige un asteroide hacia el planeta? Para completa sorpresa de Peter, era el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Peter se frotó los ojos y se sentó en la cama, empujando suavemente a MJ hacia su almohada, su mente aún nublada por el sueño. Uh, no. El presidente respondió vacilante. ¿Está estallando la guerra nuclear? Peter volvió a preguntar y recibió un no. ¿Jay Oustone está a punto de estallar? ¿Alguien finalmente hizo su propia versión de Eskinet? No importaba lo que Peter preguntara, la respuesta seguía siendo la misma. Entonces, ¿por qué diablos me llamas a las 4 de la mañana? Peter preguntó porque era fin de semana y no tenía por qué levantarse tan temprano. Me disculpo por despertarte, pero tengo noticias urgentes que compartir contigo. Peter suspiró porque sabía que la dulce cara de su cama desaparecería pronto. Si el presidente lo llamaba tan temprano en la mañana, tenía que ser importante. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Pedro. Recibí información inquietante de algunos de mis principales oficiales militares, explicó Obama. Parece que PIN Technologies está trabajando en un proyecto que podría ser extremadamente peligroso. Peter se congeló por un momento. Él conocía ese nombre. PIN Technologies es una empresa fundada por ANC PIN, el hombre responsable de crear el traje Ant-Man, que permitía al usuario reducirse al tamaño de una hormiga mientras conservaba toda su fuerza. Era una pieza de tecnología increíble, y ciertamente algo que no debería caer en las manos equivocadas. Me olvidé por completo de la película Ant-Man, pensó Peter. ¿Qué tipo de proyecto, señor? Preguntó Peter, su mente acelerada. El traje yellow jacket, respondió Obama. Su creador, Darren Cross, planea producirlo en masa y venderlo al mejor postor. Si esta tecnología cae en las manos equivocadas, podría ser catastrófico. Por eso me comunico contigo. Eres uno de los pocas personas en las que confío, que pueden evitar que esto suceda. Peter asintió, su cerebro ya estaba trabajando en un plan de acción. Lo miraré. Bien, suspiró Obama aliviado. Contáctame si necesitas algo y mantente a salvo. Con eso, la llamada terminó. Peter se sentó allí por un momento, tratando de procesar el plan que se estaba formando en su mente. Debería reunirme con el viejo y el nuevo Ant-Man, pensó Peter mientras salía de la cama y se dirigía al baño. Pero primero, una buena ducha caliente. Después de limpiarse y tomar un desayuno abundante, Peter logró localizar al Ant-Man que pronto sería nuevo y mejorado, y vaya si estaba en una situación lamentable. ¿Qué estás haciendo aquí, Lam? No has pagado ni un centavo en manutención infantil. Sabes, si quisiera, podría arrestarte. Un hombre de mediana edad se cruza de brazos y mira a Scott Lam, el futuro Ant-Man. El hombre se paró en la puerta principal de su casa suburbana, bloqueando la entrada de Scott. También me alegro de verte, Paxton. Laan sonríe torpemente, tratando de ser el hombre más grande en esta situación, pero no parece estar funcionando. De repente, una linda niña de cabello castaño pasó junto a la pierna de Paxton y se paró entre ellos con una sonrisa en su rostro. Mami está tan feliz de que estés aquí que se atragantó con su bebida. La chica rió feliz, ajena al ambiente tenso entre los dos hombres. Cassie, mira lo que tengo para ti. Scott ignora al hombre que bloquea su camino y le entrega una bolsa de regalo a la niña. ¿Puedo abrirlo ahora, papá? Ella le pregunta a Scott. Pero Paxton habló antes de que pudiera decir algo. Por supuesto cariño, es tu cumpleaños. Lam frunció el ceño incómodo cuando su hija sacó un conejo de peluche de aspecto feo, sin darse cuenta de la batalla entre padre y padrastro que estaba ocurriendo a su alrededor. ¿Qué es esa cosa? Paxton pregunta con disgusto. Es tan feo. Lo amo. Tengo que mostrárselo a mis amigos. Cassie exclamó mientras se apresuraba a entrar con el feo conejito en la mano. Mira, la manutención de los hijos está llegando. ¿Está bien? Es difícil encontrar un trabajo cuando tienes antecedentes. Scott explicó su situación. Estoy seguro de que lo resolverás, pero por ahora te quiero fuera de mi propiedad. Paxton lo ahuyentó sin preocuparse. Espera, es el cumpleaños de mi hija. Scott no quería perderse más de sus cumpleaños. Después de todo, ya se ha perdido mucho mientras estuvo en prisión. Es mi casa. Paxton respondió encogiéndose de hombros. ¿Y qué, es mi hijo? A Scott le resultaba cada vez más difícil ser una persona más grande. Peter yacía en el techo de la casa al otro lado de la calle y observaba cómo se desarrollaba el drama. Muy pronto, la madre de Cassie apareció y hubo más discusiones antes de que Scott fuera expulsado oficialmente. Consigue un apartamento. Consigue un trabajo y paga la manutención de los hijos. Entonces podemos hablar sobre las visitas. Dijo mientras lo obligaban a irse. Esto está jodido, pensó Peter. Después de todo, parecían estar usando este momento para castigar o establecer algún tipo de ley con Scott, pero no es su cumpleaños lo que están arruinando. Hoy no se trata de ninguno de ellos. Se trata de su hija y tener a su padre en su fiesta de cumpleaños es probablemente algo que ella quería. ¿Qué le van a decir cuando pregunte a dónde fue su papá? Peter pensó con tristeza mientras veía a Scott alejarse, luciendo devastado por todo el encuentro. Tal vez debería darle algo de espacio, mientras Scott conducía calle abajo, Peter pudo oírlo marcar un número en su teléfono. ¿Qué pasa, Scotty? Respondió un hombre. ¿Cuéntame sobre ese trabajo otra vez? Preguntó Scott. Y definitivamente no se refería a un trabajo legal normal. Eso es seguro. Al principio, Peter planeó presentarse, pero ahora que lo pensó, tal vez sería mejor reunirse primero con el viejo Ant-Man. Y cuando Peter se iba, escuchó una voz emocionada desde el interior de la casa. ¿A dónde fue papá? Preguntó Cassie, apretando con fuerza a su feo conejito. Salió. Su madre respondió vacilante. Tenía trabajo que hacer. Punto 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 punto. El silencio que siguió fue suficiente para que Peter entendiera que el cumpleaños de Cassie ahora estaba oficialmente arruinado. Pym State, Ancping se sentó cómodamente en una sala de cámara oculta, esperando pacientemente a que llegara su posible sucesor, Scott Lang. Se había estado preparando para este momento durante mucho tiempo, orquestando cuidadosamente todo para asegurarse de que Scott tomaría el relevo de Ant-Man. Aunque ciertamente tenía algo de tiempo. Después de todo, los ladrones solían trabajar de noche, por lo que no tenía nada más que tiempo de inactividad hasta que oscurecía. Mientras tanto, sin que Ant lo supiera, una sombra oscura se había colado en la habitación, apoyándose contra la pared detrás de él. Yo. La sombra gritó, causando que el pin casi se cayera de su asiento por el miedo. ¿Ese Spider-Man? Ant giró la cabeza y tartanudeó sorprendido. Peter saludó de manera amistosa. Estoy aquí para hablar sobre Darren Cross y el traje Yello Hackett. Los ojos de Hank se entrecerraron. He estado vigilando a Cross desde hace un tiempo. ¿Cómo sabes sobre esto? Tengo amigos en lugares altos. Peter se encogió de hombros mientras miraba los muchos monitores en la habitación. ¿Qué pasa con la loca seguridad? ¿Cross está tratando de robar el traje original de Ant-Man? Pin pareció sorprendido por el conocimiento de Peter, aunque pronto se encogió de hombros. Como dijo, Spider-Man tiene amigos en lugares altos, por lo que alguien de alto rango en el gobierno debe contarle todo. No, aunque no lo dejaría pasar. Tengo a alguien más que puede ayudarnos con Cross. Ant admitió, sin encontrar ninguna razón para mentirle a Peter. Después de todo, era Spider-Man con quien estaba tratando. Pin no estaba exactamente feliz con su llegada, pero técnicamente no fue algo malo. ¿Y quién podría ser? Preguntó Peter, aunque ya sabía la respuesta. Su nombre es. Hank se detuvo cuando vio movimiento en las cámaras. Antes de darse cuenta, el sol se había puesto y un auto desconocido estaba estacionado afuera del frente de su casa. Aunque ciertamente era familiar para Peter. ¿No es ese el coche de Scott? Peter pensó mientras se preguntaba si Scott era realmente un buen ladrón o no. ¿Quién lleva su propio coche a lo que está a punto de ser la escena del crimen? Mientras miraban los monitores, Hank y Peter observaron como un hombre enmascarado salía del auto y caminaba hacia su casa. Capítulo 330. Hombre V es mosca. En el baño ejecutivo de Pym Technologies, Darren Cross se recostó contra la pared mientras miraba fijamente a un miembro de alto nivel de la junta directiva, que en ese momento se estaba lavando las manos en el fregadero. Lamento que tengas tantas preocupaciones sobre Yello Hackett, Frank. Cross dice con falsa simpatía en su voz. Frank se vuelve sorprendido y encuentra a Cross parado allí observándolo espeluznantemente. Sí, bueno, eh, desafortunadamente, no podemos hacer lo que queramos. Sin embargo, sería bueno, ¿verdad? Frank se rió torpemente mientras sacudía sus manos antes de secarlas con una toalla cercana. Lamentablemente, hay leyes. Cross no parecía estar de acuerdo cuando un brillo de locura brilló en sus ojos. ¿Qué leyes? ¿Del hombre? Las leyes de la naturaleza trascienden las leyes del hombre, y yo he trascendido las leyes de la naturaleza. Darren, no creo que lo entiendas. Frank se giró para mirar lo extrañado. De repente, Cross sacó un pequeño dispositivo de mano de la chaqueta de su traje y lo enfocó en Frank, vaporizándolo en una gota de baba humana en un instante. Cross suspiró despreocupadamente mientras sus ojos movían entre su antiguo compañero de trabajo y el dispositivo. HMM, todavía no hemos solucionado todos los errores. Antes de salir del baño, Cross usó un pañuelo de papel para limpiar la sustancia pegajosa del piso y la arrojó sin ceremonias en uno de los inodoros. Adiós, Frank. Dice sin piedad mientras tira de la cadena, observando como la sustancia pegajosa desaparece por el desagüe. ¿Vas a dejar que este tipo te robe? Preguntó Peter mientras veían al hombre enmascarado, Scott, irrumpir en la casa con facilidad. ¿Puedo detenerlo si quieres? Después de todo, es lo que hago. No. Pym saltó al darse cuenta de que Peter podría arruinar todos sus planes cuidadosamente trazados. Solo quédate aquí y no arruines nada. Claro, si tanto quieres que te roben, entonces, ¿quién soy yo para detenerte? Peter se encogió de hombros sin preocuparse mientras sonreía bajo su máscara. Al ver que Pym tenía cámaras para todos los ángulos de su casa, los dos pudieron observar cada paso que dio Scott. Después de sortear fácilmente la puerta principal, Scott rápidamente comenzó a buscar en la casa y encontró exactamente lo que estaba buscando detrás de una pintura en la sala de estar. Scott esperaba dinero en efectivo, joyas o cualquier otra cosa que pudiera vender para pagar un apartamento y una pequeña parte de la manutención de sus hijos, pero cuando abrió la caja fuerte, todo lo que encontró fue un traje extraño que parecía algo fuera de lugar. De una película de ciencia ficción. La confusión, la decepción y la ira se arremolinaron en él a la vez. Había arriesgado todo por este atraco, y ahora no tenía nada que mostrar. Después de todo, actualmente estaba en libertad condicional. Si a Scott lo atrapaban cometiendo incluso el delito de nivel más bajo, entonces iba directamente a prisión para él. Y en ese momento, puede despedirse de volver a ver a su hija. No porque pasaría el resto de su vida en prisión, sino porque su madre no le permitiría acercarse a ella. Y los tribunales fácilmente estarían de acuerdo. Después de todo, ¿por qué se pondrían del lado de un delincuente? ¿Qué es, dinero en efectivo? ¿Joyas? Una voz le habló por el auricular que llevaba puesto. No hay nada aquí. Land responde abatido. ¿Qué dirías? La voz pregunta sorprendida. Scott nota algunos planos al lado del traje cuando volvió a mirar, pero ¿qué diablos se suponía que debía hacer con eso? Es solo un viejo traje de motociclista y algunos papeles. Reiteró. ¿No hay dinero en efectivo, ni joyas, nada? La voz pregunta con decepción sorprendida. No. Es un fracaso. Scott suspira derrotado. Lo siento mucho, Scottie. Sé que necesitabas esto. Al recordar la sonrisa radiante de su hija y su desesperación por volver a verla, Scott comenzó a considerar el valor del traje y se preguntó si podría venderlo incluso por una pequeña cantidad de dinero. Después de todo, estaba desesperado y el rico propietario de esta casa se tomó la molestia de cerrarla con llave, por lo que el traje al menos tenía que valer algo, ¿no? Mientras guardaba el traje en su bolsa de lona, una hormiga con una cámara en la espalda trepó por su zapato y encontró un buen lugar en los cordones para agarrarse mientras Scott salía de la casa y se marchaba. Entonces, ¿te dejaste robar? ¿Por qué? Peter pregunta ya que tiene que fingir no darse cuenta. ¿Quién dijo que me robaron? Ping le devolvió la sonrisa a Peter. Mi sucesor simplemente estaba recogiendo su unidiemme. Ya veo. Peter asintió al notar algunos monitores que todavía tenían una imagen de Scott en su auto. ¿Le colocaste cámaras a él también? Preguntó Peter con genuina confusión. Espera, ¿se están moviendo? Bueno, no me llamaron Ant-Man por nada. Reveló Pym. Inmediatamente, se le ocurrió. Olvidé que podía controlar las hormigas. Peter recordó cuando sintió la necesidad de darse una palmada en la frente. De vuelta en el apartamento de mierda de su amigo, en el que se quedaría hasta que tuviera el dinero para su propio lugar, Scott rápidamente se despidió y se encerró en la pequeña habitación de invitados que ocupaba actualmente. ¿Por qué encerrarías esto? Sacó el traje y miró con curiosidad el casco de forma extraña. Tan raro. Encogiéndose de hombros para sí mismo, Scott se prueba el traje, espantando la molesta mosca que zumbaba alrededor de su cabeza en el proceso. Pensé que se suponía que las moscas tenían vidas extremadamente cortas. Pensó, mientras miraba a la mosca que había estado rondando su habitación durante los últimos días, incapaz de darle un golpe limpio. Finalmente, decide ignorarlo, Scott se pone el casco y se mira en el espejo. ¿Me pregunto qué es esto? Se miró las manos y encontró dos botones rojos, a juego con el esquema de color rojo y negro del traje. Presionando los botones al azar, Scott repentinamente se encogió hasta el tamaño de una hormiga, cayendo al piso de madera rayado debajo. ¿Qué dem? En su forma diminuta, Scott se puso de pie y miró a su alrededor en estado de shock. El pequeño dormitorio del apartamento de mierda de alguna manera se convirtió en una gran área abierta e imponente, que podría albergar a casi un millón de personas con facilidad. Mientras tanto, antes de encogerse, no podía dar dos pasos sin chocar contra una pared. De la nada, Scott escuchó una voz desconocida que le hablaba al oído a través del casco. El mundo ciertamente parece diferente desde aquí abajo, ¿no es así, Scott? ¿Qué? ¿Quién, quién dijo eso? Saltó y comenzó a mirar a su alrededor una vez más. Zumbido. De repente, volvió ese zumbido incesante familiar, aunque esta vez sonó mucho más fuerte. Incluso ahora, esta maldita mosca no desaparecerá. Dijo Scott con ira, aunque esa ira se desvaneció rápidamente cuando miró hacia arriba y encontró un monstruo volador gigante mirándolo peligrosamente. ¿Qué diablos es eso? Es del tamaño de un elefante. Parece estar enojado contigo. La voz del casco volvió a hablar. Scott entró en pánico por un momento, al darse cuenta de que estaba en grave peligro cuando vio a la mosca gigante zumbando en su dirección. La mosca parecía sentirse atraída por él por alguna razón, y comenzó a dar vueltas alrededor de él, acercándose más y más con cada momento que pasaba. Scott sabía que tenía que defenderse o lo matarían en segundos. Alejándose tan rápido como pudo mientras evitaba los ataques aéreos de la mosca, Scott pudo ver un arciler afilado en la distancia. Al ver que esa era la única arma que podía encontrar, Scott huyó del enorme insecto, abriéndose camino hacia su única esperanza de supervivencia. Después de todo, en este momento era matar o morir y él quería matar a esta mosca desde hace unos días. Por supuesto, la mosca no le dio mucho tiempo, ya que seguía zumbando a su alrededor, tratando de morderlo cada vez que pasaba. Pero Scott estaba decidido y siguió adelante. Finalmente, llegó al alfiler, aunque era mucho más grande de lo que esperaba. A la mierda. Pensó mientras levantaba el alfiler, que era más de 10 veces más grande que él, y se lo lanzaba a la mosca. Cogiendo al insecto por sorpresa, el alfiler voló como una lanza y atravesó a la mosca justo en su boca abierta antes de continuar por el resto de su cuerpo. De repente, la mosca comenzó a chillar de dolor mientras sus alas se agitaban de forma errática y se estrelló contra el suelo justo frente a Scott. Punto interrogación de cierre exclamación de cierre. Scott vio en estado de shock como la mosca del tamaño de un elefante se desangraba y moría ante sus propios ojos. Eh. La voz de su casco habló de nuevo. Sabes, eres mucho más fuerte de lo que pensaba. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. No. No. Gracias por ver el video.